Y alentadas por sus compañeras, vean ustedes que terrible esto, dos adolescentes en tumbes se pelearon a plena luz del día en los exteriores de un colegio. Las constantes discusiones entre estas dos menores las llevaron a creer que así se irresolvían los problemas, no con violencia. Una de las muchachas terminó golpeándose suertemente en la cabeza tras caer al suelo y aún así continuó recibiendo más golpes. Luego aparecieron dos jóvenes que lograron separarlas. Según testigos, esta pelea callejera se dio a la salida de una práctica deportiva. Esperemos que las autoridades del colegio y los padres hayan podido conversar con ellas porque cualquier problema a esa edad en realidad es ni mío como para estarse peleando de esa manera y perder amistades de esa manera, de verdad. Gracias. 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 Gracias.